hola saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y en esta ocasión os voy a hablar pues bueno de los de la nueva ya hornada de drive through cars que que nos dan lo optimice los perdón lo optimice los pander y los salubris vale hay alguna algunos jugadores que están un pelín despistados vale y os recuerdo que drive through car es un servicio oficial de impresión de cartas bajo pedido pero cuidado hay gente despistadilla y cuando entra se cree que todo lo que hay se puede imprimir cuidado no las cartas custom o son que son aquellas que son las que se hace de manera casera en tu casa y te las hace la gente las manda imprimir aquí para tenerla o para tener los pros y pero no son válidas para jugar en torneos de acuerdo en drive through car pues cuando vayamos a pedir podemos pedir a los mazos que están aquí arriba que lo añadimos directamente al carrito y nos lo imprimen o si queremos pedir las cartas nos vamos aquí a donde pone vt legacy car singles estas son todas válidas y aquí lo que tenemos son lo que han sacado hasta ahora de impresión bajo demanda son asamitas ramos giovannis timices panders y salubri creo que me estoy dejando uno las sombras vale ok de acuerdo bien pues ayer sacaron ayer un taller ayer sacaron esta esta nueva jornada que son los timices los salubri los panders y hay cartas muy interesantes muy buenas y bueno os comento pues para pedir quizás lo que a mí me ha llamado más la atención en esta ocasión os quiero recordar que a partir de 128 cartas hasta 128 cartas los gastos de envío son unos 12 euros a partir de 128 cartas los gastos ya son 129 130 por encima de 128 cartas los gastos suben a 20 euros de acuerdo masiva más el tema de la aduana que ya pues depende cada país pero vamos normalmente pues te cobran 10 15 euros de aduanas en los pedidos también hay algunas cartas que siempre en legacy acordaros que os hablo de lo que os he señalado que no son de ninguna ampliación específica que no son de ningún clave específico por ejemplo el direct intervention lo podéis conseguir aquí de acuerdo muy bien pues vamos a centrarnos en los timices vamos a empezar con los timices ponemos en el buscador timices que por cierto me está aquí troleando un poquito el buscador bien y vemos aquí cartas bueno sobre todo aquí lo más reseñable es la crista antigua la de grupo 2 y 3 de acuerdo porque es la más complicada de conseguir y es la que yo os recomiendo que pida es hay vampiros muy buenos para todo tipo de clave pero os voy a dar alguno que yo he pedido que se fuera y ustedes pediría si no los tenéis por ejemplo el de crista antigua tenéis anton que es un timice con más un interced con auspe y animalismo avanzado tenéis a caliban que es un timice de capacidad 6 con las tres avanzadas también de los buenos el conde bladimirustor bueno hay un montón de timices interesantes vale dendeme que tiene se puede hacer buenos mazos con dendeme de acuerdo la voy a enseñar aquí un poquito de pasada es un laibon tiene es curioso que no tiene dos para avanzar vale que es a mí lo que no me gusta de este vampiro porque vale es un timice no deja ser timice aunque sea aunque pertenezca a los laibon y un timice de capacidad 10 si tienes un timice de capacidad 10 que hay menos que tengas las tres de tu clan a avanzar que son vicisitud animalismo y ap pues no el aus pero tienes a básico pues vale si te pones celeridad avanzar que no está mal que la tenga fortaleza avanzar que me gusta que tenga esa disciplina pero vamos a ver cumple con las declaran primero no la buena son preferencias personales y un comentario personal que no es que sean mal vampiro vale y te dice que si hay eventos de hena durante tu fase en el sao puedes mover un retainer animal en dendeme a tu red de rayon y se convierte en en un aliado animal con fuerza uno y sangrar uno y más una fuerza mientras tengas más de tres de vida entonces pues dendeme es para un mazo de retainers con con animalismo que es lo que cumple y bueno y convertirlo en aliado es muy particular a mí me parece muy interesante este vampiro de andeme pero vamos me he detenido aquí pero que sepáis que podéis pedir pues bueno de min barry el draco aunque fue la promo que es que regalaron bueno verdad lo que se sostenían los torneos pues que ya la podéis obtener el dragos dragos es un timis a el grupo 2 con auspa animalismo avanzado y vicisitud básica y no y no quema es muy bueno mal el problema la vicisitud básica pero claro bueno volvemos a lo de siempre cosas raras que hace un vampiro raro diseñado le pones una habilidad muy buena pero falla en la disciplina entonces que es la importante que vicisitud pues este no paga la sangre de las cartas de combate que juegues ni tan mal el duality bueno un poquito de todo horatio el timis es básico de grupo de grupo 2 de capacidad 2 y hay vampiros muy buenos muy interesantes lambas está avanzado y lambas básico el pequeño sastre citó de praga este vampiro es importante si queréis hacer los mazos de aliados con wargule hay dos mazos aliados el de el de crista de grupo 2 con el pequeño sastre de playa de hay de playa de praga que hace que los aliados y retainer que requieran timis o vicisitud le cueste uno menos está muy bien aparte tiene un malo hablé está de puta madre y luego está el mazo de chichopet vale el chichopet es el que puede robar retainer también está muy bien lolita lumilla y un montón de vampiros bueno aquí se ha colado por la cara margarit un panda que bueno apareció en el buscador porque patata mechenca este vampiro es muy bueno las cartas que viene con senda incluidos es un priscu con lo cual si no hay priscu más en la mesa ya tienes tres botitos y aparte de las cartas que requieren vicisitud le cuestan uno menos a veces en casa con sus tres disciplinas avanzado capacidad 8 muy bueno este vampiro me parece buenísimo este es el que hay que pedir cuatro por ejemplo si no tienes mal rado bueno la mayoría son vampiros fácilmente conseguibles y aquí hay una errata en en cuidado si vais a pedir a salchavicos porque se han equivocado con la ilustración el avanzado han puesto en el básico y el básico en el avanzado vale si queréis pedir a salchavicos el básico tenéis que pedir el de abajo de acuerdo el chale no este vampiro a mí me mola porque tiene una habilidad muy buena tiene sus sus tres votos al vampiro de capacidad tres o menos lo pueden bloquear más dos asangrados y aparte tiene una combinación de disciplinas que a mí me gusta mucho que permite jugarte los neymar cursos la entonces puedes coser con este vampiro no sé lo veo muy muy bueno vale extravisky otro grupo 2 la madre de horrores que también va en los mazos de aliados está recluta y durante la fase descalde se endereza también terrifisto yo no tenía ningún terrifisto me ha pedido unos cuantos bella también de los antiguos grupos vio el extremo black tepes este era promocional y bueno lo podéis conseguir voy a intentar que el vídeo no sea muy largo el que os hablaba el chichopet si el chichipetotec este e voy a ponerle una ventana grande arzobispo de guatemala tiene dos votos sus tres disciplinas avanzar capacidad 9 más proteín porque la entrada la proteína aunque bueno podría no haberle regalas fortaleza también está bien ya que tenemos vicis y tú el proteín por quizá no sobra pero bueno está bien y puede robar aliados o que o criados o retainer a más una asignación que le cuesta un blog muy bien pero puede robar los aliados que te roben con los entrances los puedes ir a recuperar y aparte tiene más una fuerza este vampiro yo lo veo muy bueno lo bueno de tener proteín es que le puedes poner un homúnculo para enderezarlo en la junta no lo veo nada malo vale entonces hay dos mazos posibles con dos cristas posibles para un mazo aliado o el chipotec este o el sastrecido de plaga y bueno ya aquí terminamos la crista que no me no me he centrado en desglosar la toda una a una pero sí señala algunos vampiros que me parecen interesantes luego aquí carta carta bueno en el buscador han salido estas pero bueno una cruzada la cruzada de estambul que está si convertimos a si convertimos a un saba en el arzobispo de estambul lo enderezamos y estimice por por eso está ahí el fiendictor que me parece una carta buena que es para timice si sangra como uno sangra los aliados el perdón los anarquistas tienen menos una intercene estación y si el vampiro es timice y el sangrado es exitoso que el timice quema un uno de sangre en su fase de descarte y se endereza no está nada mal el fiendictor que vale a mí me parece una carta pues interesante además no te pide disciplina cualquier victimice aunque no tenga vicisitud o que tenga animalismo cualquiera la puede utilizar y no sólo eso sino que además la puede utilizar cualquier vampiro del sábado que si estimice es mejor de acuerdo entonces la veo una gran carta el fiendictor que pediros unas pocas yo no he pedido porque ya tenía pero me parece una carta excelente vale el having affinity que cuando juegue cartas de combate la juega como tuviera la disciplina superior vale un animalismo o el ausped o el o el o la vicisitud la que fuera que utilice el mozambique alur que esto se ha colado ahí porque lo estimice también pueden convertirse en laibones y hacer cosas de laibón una senda de la metamorfosis si no tenéis pediros una o un par un par de estas está bien si vais a hacer un mazo timice más no bueno no sé a lo mejor interesa mucho que os salga la senda de la metamorfosis en la baraja vuestra en vuestra construcción de baraja pues pediros tres o cuatro si veis que la va a ser muy necesaria vale yo con un par árbol y bien que yo es lo que tengo y vicisitud poison bueno esto es muy circunstancial tiene que haberla en la mesa un jugador que tengo una baraja con timice se lo pones al timice y lo putea vamos yo no me está cantando tampoco la muera y esto es en base a lo que son cartas timice cuidado vale ahora voy a poner cartas de vicisitud no sé si lo he escrito bien pues no lo he escrito bien a ver si soy capaz de escribir vicisitud bien a ver algún día aprenderé a escribir bien la disciplina segundito esto es muy triste que tenga que ir al doble a buscar cómo se escribe vicisit vicisit o será que el buscador también es un poquito vamos a ver si soy capaz a ver pues mira chicos mientras encuentro la manera de hacerlo voy a pausar y ahora mismo reveso vale disculpa el pequeño lasus pero bueno son cosas que pasan en el directo bien pues he hecho la búsqueda y bueno han empezado aquí a salirme cartas algunas me salen custom recordad que las cartas custom no las pidáis a no ser que queréis pero si vale hay cartas relacionadas con vicisit o con los timices el chain mastery pues bueno cancela una carta que requiera obtener relación o vicisitud esto es muy circunstancial esto yo no lo pediría máster de vicisit si no tenéis podéis pedir algunas que nunca van mal esto por ejemplo es una custom carbide pone custom car esta no la pida y cuidado con si me eschenka que la gente se lo imprime antes de que fuera oficial ves que pone custom car pues no vaya a pedir las custodias de acuerdo bien e timice aquí vamos a mirar aquí vale mejor bueno el babel a mí no me llama mucho voy a intentar ya os digo se enseñaron lo que yo considero es más útil en sangre ácida yo me pidió unas cuantas las usas a corto rango antes de que los rangos antes de que los golpes sean elegidos como el inmortal y sólo puedes elegir una cada ronda y durante la resolución de golpe el daño que tenga el oponente se lo lleva como daño ambiental y en superior ese daño es agravante vale pero te cuesta dos bueno pues mete algunas a vampiros que le cueste menos o con dragos también esta carta iría muy bien que no le cuesta pero claro dar algo no lo podría hacer agravante no podría ser normal la forma de sangrienta de blue full bueno tampoco es muy aérea si queréis pedir alguna por tenerla en combate con uno con un aliado o terminas el combate y el avanzado hace que el vampiro sea inmune al daño no agravante para el daño normal pero no puedes golpear y aparte tienes una presa que puedo usar para despresionar el combate bueno vale no sé a mí tampoco me llama mucho es gratuita no tiene coste de sangre pero prefiero meter otras cartas que considero sean más útiles el arsenal corporal es una buena carta pero es cara porque cuesta dos de sangre o te hace que a vicisitud básica que tus años sean agravante esta ronda o a superior hace lo mismo que tus años agravante pero con más una fuerza pero te cuesta dos a mí me parece una carta cara para lo que hace no está mal pero no es barata ya depende si os interesa bonecraft te cuesta uno debe de ser el vampiro la pones en el minio componente y tiene menos una fuerza después de los golpes vale porque es tu golpe tu golpe uno de daño y ponerle la carta al mínimo oponente y el minio entonces de su daño normal vale y luego va a tener más una fuerza hasta que se quite esta carta con relación de más uno a sigilo que le cuesta dos de sangre y a superior hace que el minio en vez de tener menos una fuerza tenga menos la fuerza bueno no es mala pero volvemos a lo mismo prefiero meter otras cartas que me parecen más efectivas por ejemplo el aliento de dragón el aliento de dragón si no tienes cartas de ésta pedidos 10 10 mínimas porque porque esto es lo más útil en un mazo timice esto es de lo más utilizado aliento de dragón es una carta que por uno de daño haces 1 r o sea un daño de rango agravante si lo usas a corta distancia tú también te lleva dos daño agravante y a superior dos años agravante y y si lo usas a corta también te lleva dos años ambientales agravantes cuidado pero esta carta se suele utilizar mucho en el mazo timice yo está os recomiendo que si os pilláis por lo menos 10 de ésta si no tenéis me parece una de las cargas una carta muy útil el changeling también otra gran carta muy versátil te da más o menos sigilo o más una sangra limitado vale si no tenéis también pedidos 10 de ésta porque le ha visto muchos mazos funciona muy bien le da un punch al timice para ese sangradito o ese sigilo para que entre alguna opción si no eres full combate o si intentas otras estrategias muy buena changeling impedidos changeling si no la tenéis quiero hacer la marauder también mínimo 10 de éstas porque porque ésta comba muy bien con el aliento de dragón que hemos visto antes el quiero estar marauder te da una maniobra vale y en esa maniobra es cuando tú te vas a lejos y le calzas el aliento de dragón al contrario o haces que tus golpes de mano sean agravantes quemando uno de sangre o sea tienes las dos opciones o te vas a lejos y le calzas el aliento de dragón o simplemente te vas a lejos o te quedas a corta y le metes un daño y le metes tu golpe agravante o sea y esto fijaos que no tiene coste salvo a superior que te cuesta uno de sangre de acuerdo grandísima carta mi quiero estar marauder mínimo en 10 de ésta es más importante el quiero estar marauder que el aliento de dragón pero las dos cartas comban en los mazos vale es el combate que normalmente vaya a ver en los más optimistas luego ya vamos a pasar a otras cartitas el corse ballon por ejemplo está muy bien es un gul es un retainer con uno de vida y no te cuesta nada de equiparlo bueno te pide vicissitud y te da un mejor interced perdón a básico te da una maniobra vamos a ponerla y la vemos en grande es un gul con uno de vida y dice si el empleador bloquea una acción dirigida gana una maniobra en la primera ronda de combate y en vicissitud avanzada ganas la maniobra y también tiene un más un interceptar contra acciones directas o sea te da la maniobra y el interceptar y le danzas el aliento de dragón perfecto el corse ballon pero sólo vale para acciones directas contra ti o contra cartas que tú tengas entonces a lo mejor te te da prefieres el pollo vale pero te da una maniobra y uno intercepta no está nada mal el corse ballon la construcción corrupta bueno este es un aliado bueno a mí me gustan los mazos de aliados y este es un aliado que lo bueno que tiene es que no es único tiene uno de vida cero de fuerza y cero de sangra y te cuesta uno de pulsa carlos cuando entra en juego remueves de el juego cualquier número de aliados criados o vampiros de tu cementerio o mano y gana uno de vida por cada carta removida de esta manera y a desparte su fuerza es más uno por cada vida que tengas durante tu fase enderezado quema uno de vida y a superior este aliado además tiene una vida adicional bueno a ver no tiene visitas no ataca a nadie pero para un mazo de murito con sus masking y sus cositas pues ni tan mal vale yo tengo en mente hacerme una balaja con las construcciones corruptas esta me he pedido unos pocos para hacerme un mazo que bueno que son experimentos frikis que yo hago de acuerdo pero me parece simpático y como me gustan los mazos aliados este con sitopet pues igual está simpático y dicharachero muy bien ya os digo que esto es una frikada pero igual saco algo el flexcra hace un daño y se la pones al minio y gana menos uno así hilo es parecido al al otro que al que te quitaba fuerza vale al bonecraft pero bueno este quita sigilo en vez de fuerza más uno sigilo menos un sigilo el grab que son cartas que requieren el arquista que bueno ganan más uno a sigilo o ganan más una fuerza lo que pasa que esta carta va al saque han sacado cartas muy buenas que dejan esta carta obsoleta vale la forma horrible la veo cara pero no es mala carta antes del rango sea determinado te da más una fuerza y puedes prevenir un daño cada ronda de combate no es mala vale para lo que hace y cuesta un pelín pues bueno no está mal pues si os gusta esta carta pues pediros unas poquillas el tamaño inmenso que yo no tenía esta carta pero me pedí algunas para hacer relleno porque quería tenerla no si juegas contra blue ya está muy bien otra contra mazos que tengan potencia las juegas y no puedes jugar team morta capas o cartas capas y aparte a su peruente de una presa y le dicen ser una buena carta no es mala carta no la veo mucho porque normalmente esta carta cuesta mucho trabajo de meter en los mazos pero no porque sea mala sino porque mete otras cosas la usa gente de rango y sólo puede jugar una cada combate y hace que el coste de las cartas que este vampiro juegue la reduzca en uno de sangre además este vampiro gana uno de sangre o sea tú juegas esta carta le das uno de sangre al vampiro si la juegas a superior está y aparte todas las cartas juegas le cuesta uno menos en el combate está bastante bien es buena carta si es pedible si pediros y vaya a pedir unas pocas no está mal vale ya depende de lo que tengáis en mente qué pasa que es lo que os he comentado antes que como en un mazo no cabe todo pues estás se suele sacrificar y es una pena porque es buena carta el beso del crack bueno no está mal es una carta es un golpe de fuerza más uno de rango y si haces cuatro o más de daño este combate vas o por él el mino componente no está mal la verdad que está bastante bien la vamos a ver un poquito más grande dice ya superior tienes una presa opcional sólo la usas para continuar el combate y una vez cada ronda de este combate este vampiro puede como golpe robar dos de sangre o vida si es un aliado pero yo la veo buena carta el crack en que siempre me gusta a mí me parece una gran carta lo que lo que pasa que creo cuidado con esta carta porque dice de y go to so por tu topor o sea creo que los dos van a sopor tanto él tanto el vampiro que da el golpe que utiliza el crack en que es como el como el que hay perdón como el que ha recibido el golpe tendría que confirmarlo pero creo que sí porque por el de y son ellos los dos van a sopor entiendo vale igual estoy yo traduciendo con el culo pero a mí me da que los dos van a sopar tiene ese malo si fuera si se confirma así sí cartas importantes la minto si si no tenéis esta carta pedirosla cartas muy buenas requiere anarquista sobre todo con todos los mazos anarquistas que han salido ahora muy versátil no la reemplaza hasta que termine el combate eso sí pero es una carta que es un golpe un golpe de mano o un golpe de melen de un arma de melen en fortaleza más uno daño con una maniobra con potencia el golpe de mazo de daño y con vicisitud este golpe es más uno daño con una presa y si otra ronda de combate ocurre esta ronda es por pelotas a corto rango y se ignora el paso de determinar el rango es una grandísima carta y va en muchos mazos lamento yo ya tenía muy buena cantidad y no he pedido pero pediros de esta carta porque esta carta no sólo va en mazos timices va en cualquier mazo que tenga fortaleza potencia simplemente en con fortaleza te da un un golpe de mano de año una maniobra ya te está dando la maniobra y el golpe de mano de daño con potencia el golpe de más de daño es que está muy bien es una carta muy versátil vale vamos a continuar líquido de mortal cohen y esta carta a mí me parece muy interesante pero bueno es muy cara vale yo me pidió algunas porque en plan bala de plata metes dos o tres en un mazo bueno como golpe por dos de sangre que más un aliado o que más tres de sangre de un vampiro más joven si el oponente no tiene sangre el combate termina vale te dice si lo ponen si el vampiro ponente no tiene sangre después de la resolución de los golpes el combate termina de acuerdo y a superior la usas antes del rango se ha determinado con un vampiro más joven y el vampiro no puede golpear esta ronda después de su golpe inicial esta ronda este vampiro puede golpear como golpe diabolizar al vampiro ponente cuidado con esto porque porque si lo podéis diabolizar de acuerdo pero atento a los votos que hayas mesas que esto esto es un arma de doble filo o sea que no está mal pero tenéis que tener la primacía de voto me parece curiosa yo creo que es interesante tú la juegas y el otro no puede jugar golpe y en la en la siguiente ronda o sea tenéis que presionar de acuerdo este vampiro el golpe pues dice potableza al vampiro o sea que tenéis que tener la presa y el otro no tener presa de acuerdo entonces es una carta por muy curiosa pero no es fácil de jugar de acuerdo el otro milagotomi yo no conocía esta carta el lobotomi y me he pedido 10 porque me ha parecido buenísima sobre todo para los mazos de aliados esta carta para mí me parece fundamental justo la usas durante una acción de reclutar a un aliado a inferior la pones en el aliado y los giras al aliado y las acciones que requieren dominación o presencia no tienen efecto en el aliado que has que has reclutado aparte el aliado tiene menos una sangra y no puede maniobrar bien es un poco malo pero no te no te lo roban ya superior es igual pero el aliado no lo giras esto es para el mazo de huargules para que los huargules para que están pues para visitar y destrozar pues se lo pone algo algún y sabes que no te lo van a robar porque tiene esta carta puesta bueno si ocupa espacio la baraja de acuerdo pero oye es como un seguro para que esos mazos con presencia o con dominación que te roban aliados pues no te los no te los quiten que hay otras cosas que roban aliados sí pero por lo menos lo más común que la presencia con los entrances pues no te lo van a robar yo me pidió unas cuantas el vídeo 89 para ir metiéndolas en mazo e ir probando bien otra carta que tampoco conocía maleable viseis i perdón dice solo la usas por un vampiro red y enderezado que no sea el lácteo mínimo ya está uno y solo la usas y un aliado que tú controlas está bloqueado antes de la resolución del bloqueo en vez de resolver el bloqueo endereza al minión al aliado ese que han parado y este vampiro y el minión que ha bloqueado entra en combate de acuerdo bien y es superior es igual pero lo usas en vez de con un aliado o sea si un vampiro que tú estabas actuando ha sido bloqueado de acuerdo bueno me parece interesante he pedido alguna porque no tenía esta carta y bueno pues para la sorpresa está ahí el amigo que hace daño grabante de mano de pie vas con el wargul porque tengo no sé qué pues mira por ahora no te va a pegar el wargul te voy a pegar yo con la mano grabante son cositas de acuerdo bien más cartitas mel with the land si no tenéis de ésta pedir los 10 porque porque es un fin de combate es una carta con vicisitud es un combate y endereza al mínimo componente a la inferior y dice incluso a rango largo antes de que el combate termine y a su peor es un fin de combate punto que no nos cuesta sangre podemos jugar timice sin que sean de combate agresivos y porque no de acuerdo pues un fin de combate que no nos cuesta sangre 10 de éstas por favor 10 o más y consideráis que vaya a hacer un mazo sin combate pues necesita y fines de combate ni dios ni martirio brutal carta 10 de éstas también para mi gusto una pedazo de carta requiere anarquista y la usa cuando la acción es anunciada y más de una disciplina puja usada para jugar esta carta te da para optimice que tengan fortaleza cuidado y para los que no tengan fortaleza también porque puedes utilizar animalismo y vicisitud eso sí requiere anarquista claro con animalismo si la acción es bloqueada el mínimo componente no podemos maniobrar con fortaleza los vampiros deben quemar uno de sangre para bloquear esta acción y con vicisitud si la acción es bloqueado este anarca gana más o no de fuerza pues toda la vez si tiene las tres fabulosa me parece una cartaza yo me he pedido también una buena cantidad de esta porque haces mazo con esto vas a hacer cualquier acción y ahí la llevas pues mira si me bloqueas no vas a poder maniobrar quemas uno de sangre si me quieres bloquear y aparte tengo más una fuerza y además que no sabes que no vas a poder maniobrar tú verás lo que hace entonces vas con él me parece un cartonazo la verdad muy buena de altamente recomendable plan before más uno sigilo o una esquiva por uno de sangre bueno es buena carta también entra dentro de las que podáis meter de las que de las que deberíais pedir unas poquitas reformar cuerpo reform body bueno podéis pedir algunas son muy circunstanciales sólo se usan cuando el vampiro va a ser quemado tiene que llegar a ese punto y te la tienes que guardar la mano la tienes que tener o la usas por un vampiro en soporte y puede estar girado el vampiro pues si te van a bloquear perdón a vicisito inferior si te van a burnear pues en vez de burnearte el vampiro va a soporte y el vicisito superior igual pero este vampiro ganado de sangre que pasa que te van a hacer diabler entiendo yo que esto se puede usar así que te van a hacer diabler tú estás en soporte pues la juega y no te hacen diabler sigue en soporte y ganado de sangre sin la juega superior corregirme si lo estoy diciendo mal vale a mí me parece muy circunstancial de acuerdo yo no es una carta que yo haya pedido tengo alguna por ahí pero no termino de verla rock of vitality rescatas un vampiro de soporte directamente sin pagar ni nada y avanzado añade uno de vida a un aliado que tenga menos vida que su que su vida inicial buena carta para un mazo de aliado no está mal vale para meter un par de ellas si no tenéis podéis pedir dos o tres pero vamos no es tampoco una carta que se meta mucho el skin track de combate solo lo usas antes de que el rango sea determinado y solo puedes jugar un skin track cada ronda el mini componente no puede esquivar esta ronda y a superior además de eso no puede golpear esta ronda no sé que paga uno de sangre y nos cuesta uno a mí no me termina de convencer esta carta que no digo que sea mala pero yo no pediría mucho de esto soul decoration es buena carta porque porque tenemos también nos pide doble doble disciplina nos pide ofuscación y vicisitud es un sangrado de más uno sigilo y a superior le ponemos esta carta a este vampiro y durante una acción que haga puede cancelar una carta que requiera ausp como si hubiera sido jugado y a coste no es pagado bueno vale sobre todo me quedo con que es un sangrado con más uno sigilo pero sin sin más uno sangrado ni nada de eso bueno no es mala el starvation con marena que es un golpe de 2r con una presa o un golpe de 3r con una presa bueno no está mal prefiero alientos de dragón la verdad pero bueno ya cada uno y vuelos canva vuelos canva es una carta también para cierto mazo muy particular que lo que hace es es rascar la la sangre en la región incontrolada de de los demás vampiros vale de tu presa y tal requiere una anarquista y y bueno y es cara de utilizar vale yo lo he visto en algunos mazos muy particulares es una carta específica para cierta baraja si te quieres hacer esta pues si pillate esta carta pero vamos un poco más le vas a sacar además es bastante cara en dominación quemas la mitad de la sangre redonda hacia abajo en una carta de crista en la zona incontrolada de tu presa osea imagínate que tu presa quiere sacar un vampiro de 8 y lleva 6 contadores pues le quemas 3 ojo que a ti te cuesta 2 la acción luego tienes con la enfocación una acción de más unos sigilos que quemas una localización y luego con vicisitud quedamos 4 de sangre de un vampiro redi titulado un príncipe o cualquier otro título que no sea anarquista vale porque un arzobispo un priscu lo que sea si le quemamos 4 de sangre pero cuidado que nos cuesta 2 es mala carta no es una carta buena si no está mal pero es una carta que es para un mazo muy específico de acuerdo y hasta aquí las cartas de la revisión de las cartas timice creo que no me he dejado ninguna de acuerdo en el siguiente vídeo pues voy a revisar las cartas de los salubris y disculpad si el vídeo se ha alargado pero es que son bastantes cartas que me parecen buenas para reseñar y bueno he intentado hacerlo lo más acelerado que he podido he reseñado tanto un poquito la crista que he ido un poquito más rápido como las cartas como las cartas de directamente de vicisitu bueno no hemos visto el wargul por cierto que no sé por qué no salió el wargul vamos a ver timice clan card que igual sale por aquí no que por cierto del wargul pediros mínimo 10 wargul es porque porque es una carta es el aliado estrella del plant y vice y estoy buscándolo por aquí que no sé por qué no sale aquí en los google bueno está aquí de acuerdo lo voy a ponerlo es el aliado estrella de del plant y vice el wargul nos cuesta 3 de pull es un gul con 5 de vida y 4 de fuerza y sangra de 0 después de que entre en el juego tienes que quemar un aliado o retainer que tú controles y va a la biblioteca perdón va al cementerio puede prevenir uno de daño cada ronda de combate y puede entrar en combate con un vampiro como una acción directa y puede girarse para quemar una localización excepto en combate me parece un aliado exageradamente bueno el problema de los wargul es que te los roban ese es siempre el problema por eso lo voto a mi siempre me apareció una osea cuando lo he visto me apareció una gran carta para proteger un poco a los wargules además de jugar con el mazo de sitopet vale os pido disculpas si si me olvido alguna carta porque ya estáis viendo que el Dreads of Card pues más o menos creo que os he señalado todo lo que ha salido creo que lo he dicho si me dejas alguna carta pues bueno pues disculpas y ya os digo de wargul yo personalmente he pedido 20 warguls vale para hacer alguna berrada de mazo de wargules pero con 10 wargules vais sobrados 10 12 una cantidad normal en un mazo vale hay gente que mete 8 depende de la baraja vale he visto de todo pero si vais si pensáis en el clantimice tener presente este aliado porque además no es único podéis poner 3 4 5 wargules en mesa siempre y cuando lo podáis sacar y pagar claro y siempre y cuando nos lo robe por ahí algún becerro y por eso el amigo sitoper es tan majo porque te devuelve los wargules que te han robado o la lobotomía es un poco una defensa sobre y bueno otra cuestión hablando de mazo de aliados obviamente si tenéis piper que es la carta estrella para los mazos de aliados pues ni que decir yo tengo que cualquier que va conjunto con los wargules van los piper claro pero bueno no han sacado los piper así que no no vamos a entrar más y bueno esto ha sido todo muchas gracias por este vídeo disculpad la duración de 45 minutos de vídeo lo siento pero estos vídeos son así tengo que ir reseñando carta a carta intento ser rápido y bueno disculpad los fallos las erratas y cualquier cosa que me quiera enseñar pues decírmelo que lo pondré en comentarios o en las notas del vídeo muchas gracias a todos y nos vemos ahora en el siguiente en el de en la reseña de los salubris intentaré hacer un vídeo con los salubris y los panders que son menos e intentaré ser también breves gracias y hasta el próximo vídeo